¡Agencia Fronteriza de Noticias! ¡Agencia Fronteriza de Noticias! Soy Enrique García, le invito a quedarse con nosotros los próximos 58 minutos para compartir algunos temas de interés de lo más sobresaliente que hay en el menú informativo de las últimas horas. Estamos transmitiendo a través de www.afneticuana.info La mejor opción, lo sabe usted, para estar en contacto con la información oportuna y a través del portal noticioso Líder en el noroeste del país, que es Agencia Fronteriza de Noticias. Usted lo sabe, esta señal se genera aquí en los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias, en Delegación de la Mesa, Fraccionamiento Los Ángeles, aquí en Tijuana. De aquí parte al mundo entero la señal. Oiga, la dirección de correo electrónico para que siga usted, enviándonos sus comentarios, sugerencias y recomendaciones, por supuesto, es a afnpolitico arroba gmail punto com, afnpolitico arroba gmail punto com. Si desea ponerse directamente en contacto con un servidor, hombre, la opción es enriquegarcia1857 arroba gmail punto com. Pues es ya, fíjese que rápido, ¿no? Martes 8 de noviembre del año 2016, el día D en los Estados Unidos. Hoy se definen muchísimas cosas más allá de la presidencia de la república, bueno, la presidencia de la Unión Americana, de los Estados Unidos, de Norteamérica. Mucho más que eso, evidentemente, porque hoy se definen no solamente la presidencia norteamericana, sino algunas gubernaturas y, por supuesto, parte del Senado. Eso es lo que ha comenzado a ocurrir desde esta mañana temprano, es día de elecciones en los Estados Unidos, aun cuando un sector más o menos amplio de la población ya hizo válido su voto en los últimos días. Por lo menos 20, 23 millones de norteamericanos se habían votado ya la semana pasada, el resto deberá hacerlo el día de hoy. Comenzaron los candidatos temprano, emitiendo su sufragio, por supuesto. En esta esquina, la demócrata Hillary Clinton, que es apoyada principalmente por adultos, jóvenes, mujeres, afroamericanos, hispanos y gente con alto grado de estudios como una característica relevante. Y la mayor parte de los partidarios del republicano Donald Trump son, por lo contrario, son hombres blancos de 60 años o más y con un nivel educativo bajo. Sí, básico, medio. Ese es el rango en el que podemos identificar la preparación, el nivel educativo de los votantes que prefieren a Donald Trump, según lo que se ha estado recogiendo en cuanto a las preferencias en las últimas semanas. Mire, están en juego no solo la Casa Blanca, sino la Cámara de Representantes. Son 435 escaños legislativos. Entonces, pues, está una tercera parte del Senado de los Estados Unidos, 12 gubernaturas, así como Puerto Rico, Samoa Americana y sus respectivas legislaturas estatales. En estas horas se determinará quién es quién entre Hillary Clinton y Donald Trump. Hay que decir que en los últimos días la diferencia que había mantenido Hillary Clinton frente a Donald Trump se ha ido reduciendo, según los reportes más recientes, hasta convertir esto en una elección muy cerrada. Como usted puede suponer, pues, los estados más productivos electoralmente hablando son los que están en la puja principal, son los más importantes. ¿Y cuáles son esos? Pues, el estado de Nevada, por un lado, Arizona, Colorado, Iowa, Ohio, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y el estado de la Florida. Son los estados que más votos aportan al total de ciudadanos. Estamos hablando de poco más de 500 votos, vaya, lo que debe decidir la suerte de cualquiera de los dos. Para ganar se requieren por lo menos 270 de esos 500 y tantos votos electorales, porque cada estado representa una cantidad de votos y totalizan 500 y fracción casi 600. Repartidos a la mitad, pues, la mitad más uno es lo que se necesita para ganar, entonces se necesitan 200 votos, 270 votos. Están en esa puja Hillary Clinton y Donald Trump. En los Estados Unidos, además, le comentaba hace un instante, pues, se elegirá gobernador en 12 estados de la Unión Americana. Son Washington, Oregon, Montana, Dakota del Norte, Utah, Missouri, Indiana, West Virginia, Vermont y Carolina del Norte. Mientras que habrán de elegir senadores, pues, oiga, usted en un tercio de los 100 miembros del Senado deberán renovarse. Y esto, evidentemente, marcará la capacidad de gobierno del próximo presidente de los Estados Unidos. Dependiendo de este resultado, será como le vaya en la fiesta los próximos cuatro años, porque si tiene un Congreso en contra, un Senado en contra, evidentemente tendrá problemas. ¿Qué estados de la Unión Americana, por ejemplo, van a tener esta renovación senatorial? Washington, Oregon, Idaho, Nevada, California, Utah, Arizona, Colorado, Kansas, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Iowa, Wisconsin, Illinois, Missouri, Oklahoma, Arkansas, Ohio, Indiana, Kentucky, Nueva York, Pennsylvania, Maryland, Connecticut, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Georgia, Florida, Louisiana, Alaska, Hawaii. Estos tendrán renovación de senadores y, dependiendo del resultado, pues, le insisto, tendremos una idea más o menos clara de qué posibilidades de maniobra tendrá el próximo presidente de los Estados Unidos. Sigue el tema de la elección en los Estados Unidos generando una gran expectación en el mundo. Por lo que hemos estado viendo, escuchando, leyendo toda esta mañana, pues, no son pocos los países del mundo que están dando un seguimiento puntual a través de las redes y a través de la transmisión televisiva, que a nivel internacional está ofreciendo una cobertura muy amplia de este proceso electoral, sobre todo en aquellos países donde los Estados Unidos tienen intereses importantes, de lo más variable y en diferente grado de profundidad, pues, México, el vecino del sur, por supuesto, es un país que ha estado muy al pendiente de este proceso electoral y de esta jornada en las últimas horas. Tanto que, mire, algunos legisladores mexicanos les dio por ponerse playeras y definir su voto a favor de Hillary Clinton. ¿Ve usted esto, no? ¿Y por qué lo hago anotar? Porque esto ha generado, a su vez, un debate. Miren, algunas expresiones abiertas y públicas de legisladores mexicanos llamando a votar en contra de Trump y a favor de Hillary Clinton o a favor de Hillary Clinton y en automático, pues, en contra de Donald Trump, que son cosas diferentes, pues, han generado una discusión en el sentido de que este acto intervencionista contraviene justamente la política tradicional de no intervención que ha caracterizado a nuestro país y ha puesto sobre la mesa, pues, una vieja discusión, ¿no? De pronto, en las últimas horas, lo que hemos visto, por ejemplo, manifestarse en redes sociales, que sería la opción y la posibilidad de una retroalimentación inmediata, de conocer las reacciones inmediatamente. Bueno, algunos de los reclamos son Oye, oigan, señores senadores, oigan, señores diputados, ¿no son ustedes los primeros que brincan cuando algún senador norteamericano se le ocurre hacer expresiones que son interpretadas como un acto intervencionista en la política interior mexicana? Y cómo ustedes, entonces, están incurriendo en este acto de torpeza y de contradicción al inmiscuirse con declaraciones, pues, claramente intervencionistas, independientemente de si están de por medio, por supuesto, si están de por medio intereses de mexicanos que viven y que contribuyen a la economía norteamericana y, por supuesto, también a la mexicana. Tenemos temas comunes, ya lo decía el güero Jorge Castañeda aquí en Tijuana hace algunos días, ciertamente, compartimos muchos temas, ¿no? Y vaya que compartimos no solo temas, sino, además, procesos de controversia bastante intensos, que es un tema que se ha venido abordando, por cierto, en el seno del Colegio de la Frontera Norte, donde, mire, me llama la atención destacadamente la intervención de un investigador del Colegio de la Frontera que, luego de analizar décadas de discurso, del discurso y de la retórica y de la argumentación utilizada por ambos países en temas controversiales, imagínense, son, por su propia naturaleza, temas controversiales, estos de el Telecán, el Acuerdo del Tratado de Libre Comercio, el narcotráfico, la pena de muerte, sobre todo cuando tiene que ver con mexicanos de aquel lado de la frontera, en fin, tantos y tantos temas, en donde simple y sencillamente no nos ponemos de acuerdo, no más, decía este investigador, pues no más porque no usamos las formas adecuadas de comunicarnos, no nos entendemos, no ponemos sobre la mesa argumentos razonables, sino argumentos, pues en alguna manera, contaminados por el prejuicio, por la visión, por el dogma, por visiones de esta naturaleza, en vez de hacer uso de argumentos informados, pero además argumentos que caigan exactamente en el sitio donde deben caer, entendiendo la visión cultural y el enfoque cultural que utilizan los vecinos del norte en sus planteamientos y en su retórica. Y lo hemos visto, pues, en los jaloneos, en, sobre todo, la visión contaminada que ha dominado la discusión binacional sobre estos temas controversiales, en donde se ha manifestado, por ejemplo, muy, muy frecuentemente, una especie de tono de reclamo, ¿no? Así nos cortamos las venas y decimos, ah, claro, hace eso porque soy mexicano, etcétera, etcétera. Y son, han sido, tradicionalmente, argumentos de queja, más que otra cosa, ¿eh?, en temas ambientales, en fin, decía este investigador. Y es justamente la controversia lo que ha salpicado y caracterizado buena parte de la relación bilateral y la que ha impedido, pues, por el tipo de retórica, por el tipo de argumentación que nos pongamos de acuerdo en temas torales. Pero imagínense si el gobierno de los Estados Unidos, la población norteamericana, en este momento clave para su futuro inmediato y de largo plazo, no logra ponerse de acuerdo en quién sería la persona más indicada para gobernar la Unión Americana. Pues imagínense si nos vamos a poner de acuerdo, habiendo dos corrientes tan diametralmente opuestas como las que son representadas en este momento por los dos candidatos, Hillary Clinton y Donald Trump. Esas dos visiones, y dependiendo del turno que les toque en el ejercicio del gobierno y desde las diferentes también posiciones de poder público que hay y que intervienen en la discusión de los temas binacionales, pues imagínense si nos podremos poner de acuerdo en temas fundamentales de la discusión de un asunto como el del Telecán, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese estado de cosas podemos entender que el futuro de la relación binacional va a seguir estando salpicado de prejuicios y de desinformación y sobre todo desconocimiento del enfoque que utiliza el vecino país del norte en su retórica, en su discurso, cuando aborda temas que son de interés común. ¿Qué cosas, eh? Mire, que promueve Hillary Clinton una legislación sobre inmigración en los primeros 100 días de su administración y en contraparte, Donald Trump promete construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos que asegura será pagado por nosotros, por México. La mayoría de los indocumentados podrán permanecer en los Estados Unidos y aplicar por una eventual ciudadanía, propone Hillary Clinton y Donald Trump, por su parte, rechaza crear un camino hacia la ciudadanía para los indocumentados. En algunos lugares de la frontera una barrera es apropiada pero se opone a extender los muros la señora Hillary Clinton. Donald Trump, por su parte, promete deportar a todos los migrantes ilegales empezando con aquellos que tienen registros criminales. Dice Clinton, bastará la seguridad, bastará la seguridad fronteriza en una mejor tecnología y menos agentes fronterizos y Trump, por lo pronto, plantea eliminar la ciudadanía por nacimiento. Defenderá Clinton y expandirá las acciones ejecutivas de Barack Obama en materia migratoria. Donald Trump va a terminar con las órdenes ejecutivas de Barack Obama en materia de migración. Dice Hillary Clinton que va a mantener la política de Obama de deportar a criminales violentos y Donald Trump promete crear una fuerza especial para deportaciones. Hillary se manifiesta en contra de las redadas de la actual administración que separan familias. Donald Trump se compromete a recortar recursos a los ciudadanos santuarios que dan refugio a los indocumentados. Hillary Clinton no se ha manifestado en el tema de las ciudades santuario. La posición de Donald es esta que le acabo de comentar respecto a las ciudades santuario. Pero además, Donald Trump buscará reforzar el sistema de verificación de identidad para los migrantes y la emisión de visas. Eso es en el tema de la migración y de alguna manera el tema de la política exterior. Pero aplicada exclusivamente al tema de la migración. Un tema que nos pegará sin duda, bueno son varios, el terrorismo, el manejo, el enfoque, la actuación de la administración norteamericana respecto a temas de terrorismo que tienen altas implicaciones en materia de seguridad doméstica y por supuesto para quienes estamos muy frecuentemente en contacto con esa nación evidentemente también nos incumbe, sobre todo a quienes por la ubicación geográfica tenemos todavía una relación más intensa con ese país, los fronterizos en el comercio. Por ejemplo, Clinton asegura que buscará acuerdos de libre comercio para crear empleos en los Estados Unidos y Donald Trump dice que buscará acuerdos de libre comercio con el mismo propósito. Ninguno de los dos especifica en qué consistirá ese tipo de tarea. Hillary Clinton pese a que ayudó a negociarlo cuando fue secretaria de Estado en realidad se opone al tratado de asociación transpacífico, este tratado, el TPP que ha generado controversia en nuestro país y el que le ha venido apostando en los gobiernos que hemos tenido en los últimos dos por lo menos, aquí un poco más porque ha sido la apuesta del gobierno de la república para atraer inversiones a nuestro país, desde luego en condiciones que han sido muy cuestionadas sobre todo en materia de industria farmacéutica, donde ya saben los grandes intereses de las transnacionales pues tienen mano en la discusión y en la definición de este tipo de agendas. La mayoría de los consorcios, de las multinacionales, de la alimentación, la salud y demás dominan esta nueva relación que se está planteando entre una cantidad de países entre los que figura desde luego el nuestro. Donald Trump ha reiterado que está buscando eliminar o renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como puede usted ver en materia de tratados internacionales relacionados con el comercio bueno, la posición en esta administración entrante será indudablemente en contra de este tipo de tratados básicamente. Hillary Clinton dice que va a apoyar la banca de exportación e importación Donald Trump define, al igual que Hillary, que también se opone al Tratado de la Asociación Transpacífico el TPP, es decir, este proyecto, el tratado, el TPP, en automático puede usted verlo venir pues está condenado al fracaso y al naufragio a juzgar por la posición que han mostrado los dos cualquiera de ambos, cualquiera de ellos, evidentemente se opone al tratado no lo va a suscribir y considerando que el gobierno de los Estados Unidos es el país que domina en este proyecto que se ha venido cocinando desde hace bastantes años bueno, pues casi, casi puede usted dar como un hecho que este tratado al que le han estado apostando en serio aquí mismo en Baja California pues se va a quedar para mejores tiempos si es que hay mejores tiempos para una propuesta de esta naturaleza pues porque cuatro años son demasiado tiempo para que quede desfasada una propuesta como este proyecto sobre todo porque en cuatro años estamos hablando nada más de un ejercicio presidencial sin considerar la opción de la reelección en los Estados Unidos como ya lo han ejercido otros presidentes y el propio Barack Obama es el ejemplo más claro de esto bueno, como mínimo cuatro años en la congeladora entonces son muchos Donald Trump en esta lista comparativa en el tema de comercio pues afirma que China ha robado muchas fuentes de empleo a los Estados Unidos y que es un manipulador de divisas entonces pues ya puede usted tener una idea más o menos clara de lo que espera la relación de los Estados Unidos con China y por ende, por añadidura a lo que nos toca a nosotros pues, porque finalmente si el vecino del norte que es nuestro socio principal no quiere tratos con China y de hecho puede confrontarse con China bueno, nosotros estaríamos entonces en un escenario complicadito en nuestra propia relación con China digo, para no molestar al vecino y al cliente mayoritario ya sabe usted cómo se manejan las cosas el control de armas otro tema de interés binacional por supuesto Hillary Clinton dice que está a favor de endurecer el control de antecedentes penales para la compra de armas Donald Trump por otra parte se ha declarado un defensor de la segunda enmienda constitucional que señala el derecho a los norteamericanos de tener armas entonces, de alguna manera van en el mismo sentido Hillary Clinton no tiene una posición que reduzca la venta de armas que limite la venta de armas simplemente la vuelve le aplica un nivel un poquito más alto de exigencia un requisito más riguroso pero hasta ahí Hillary propone cerrar lagunas peligrosas en el sistema actual Donald Trump plantea reforzar la lucha contra criminales violentos en ciudades problemáticas seguramente va a traer algunos cuantos robocops Hillary Clinton plantea mantener un registro de distribuidores y fabricantes irresponsables de armas Donald Trump propone capacitar a los propietarios de armas que respeten la ley para defenderse a sí mismos Hillary Clinton habla de que evitará que las armas lleguen a terroristas delincuentes violentos y enfermos mentales y Donald Trump cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle por sus siglas en inglés entonces pues evidentemente es un hombre a favor de mantener armada a la sociedad norteamericana y con menos controles que los que plantea Hillary Clinton finalmente ninguno de los dos se opone a a cercenar a violentar a limitar el comercio de armas ninguno de los dos finalmente solo Hillary Clinton que ofrece un poco más de controles y en estas condiciones pues estos son algunos de los temas que están en juego desde luego en este proceso electoral que concluirá en unas horas más y que tiene entre los elementos destacados pues la decisión en el estado de California sobre la despenalización de la marihuana y su su aprobación para ser comercializada distribuida legalmente etcétera 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 lo que seguramente va a revitalizar la discusión en nuestro país particularmente de quienes coinciden con esa postura le apuestan a la despenalización de la marihuana y le apuestan pues a la a la aprobación ¿no? disimulada o como usted quiera pero vaya como bueno lo propone el propio Jorge Castañeda que seguramente estará en las boletas buscando la candidatura presidencial por la vía independiente que ha insistido en que es que es una estupidez porque esas son las palabras que ha utilizado porque Castañeda Gutmann una estupidez seguir enviando al matadero a elementos de las fuerzas armadas para impedir para cuidar para proceder en contra de este estatus ¿no? este este sistema operativo que se hace cargo de todo ¿no? la producción la distribución venta y control del consumo de la marihuana en nuestro país y para efectos de exportación clandestina hacia el país del norte ¿no? entonces dice que es un absurdo y que por eso propone por ejemplo y lo dice alguien que fue canciller secretario de relaciones exteriores él de plano propone pues ya dejarnos de cosas y y ahorrarnos el costo sangriento dejar de poner los muertos porque finalmente el país del norte no va a dejar no va a dejar de ser un país marihuana pinches gringos dijo Jorge Castañeda haciendo reír a todos los presentes en este encuentro con los empresarios de la Coparmex en Tijuana hace algunos días dijo pinches gringos marihuanos me caen re bien dijo bueno yo creo que Jorge Castañeda también la fumó de joven no he leído si la fumó de joven o no pero tiene un especial ánimo gusto este por el tema no porque además este le destacó hay algunas bondades una de ellas dijo pues es que los que fuman mota los que fuman marihuana están a favor de Hillary Clinton y los que están a favor de Donald Trump pues no no la fuman entonces como hacían sentir que eran unos vatos alivianados los que están a favor de Hillary Clinton este cool gente cool y alivianada ¿no? se le habrá fumado y no se me ocurrió preguntarle porque además no hubo mucha oportunidad de hacerle muchas preguntas ahí a Jorge asediado solicitado ya sabe usted no tienen muchos amigos aquí en Tijuana entonces no hubo gran posibilidad de profundizar salvo en un par de temas con él pero este ya me quedé con la duda y le prometo que no va a ser por mucho tiempo porque voy a verificar la fumó la habrá fumado en todo caso también la habrá fumado Vicente Fox Quesada el ex persigente Fox porque pues él es un promotor entusiasta incansable siempre pensando como empresario sobre la beta productiva y económica que representa el comercio de la marihuana en nuestro país todo el proceso desde la producción la comercialización la venta la distribución desde luego el consumo de la marihuana que para él es una beta muy muy productiva económicamente pero que también contribuiría dice pues a ahorrarnos el baño de sangre en torno a un producto que allá del otro lado les fascina le encanta les encanta y les re que te encanta a grado tal que ya la producen en laboratorio y producen una variedad pero impresionante yo le le recuerdo que alguna vez abordamos este tema aquí en este espacio ¿no? y le compartimos los datos y características de por lo menos un medio centenar de opciones medio centenar de tipos de marihuana vienen en todos colores sabores texturas mejorados y bueno piensa usted en el producto comercial más emblemático que pueda tener este país no sé en comida chatarra o alguna cosa así el más emblemático bueno se queda chiquito ¿eh? al lado de la enorme lista de opciones que ya tienen los consumidores y que puede usted ordenar hasta por internet ¿eh? fácil rápido hombre de chile de dulce y de manteca así que tenemos promotores entusiastas Vicente Fox uno de ellos Jorge Castañeda Gutmann el otro y muchos más y en los Estados Unidos pues para ellos finalmente se va a convertir en una decisión económica en un tema económico bueno la muerte también es negocio ¿eh? si no pregunte a los principales promotores de la cultura de la muerte que son los norteamericanos y que venden armas como locos ¿eh? el gran negocio del armamento que produce y que venden a nivel internacional los Estados Unidos en un en un proceso de venta que va amarrado con políticas política exterior y acciones de intervencionismo que promueven a la menor provocación pues el conflicto armado porque es un mercado finalmente la muerte por la vía del uso de las armas es un mercado y muy muy productivo de ver vamos a una pausa y regresamos por supuesto yo le recuerdo la invitación que nos hace a todos la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y su profesional equipo de médicos en grupo Evimerie cuyos datos de contacto están en pantalla en este momento háblele a la doctora haga su cita que lo dejen como nuevo que lo dejen así mire papucho para irnos a bailar a las pulgas el mejor lugar para bailar en este pueblo pero eso será después de irnos al bufete allá en Plaza Café de Gran Hotel regresamos al regresar más información en AFN Político y algo más ¡Gracias! ¡Gracias! Político 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 de un homicidio esto es a la altura del boulevard Alamar y el Terán Terán están en el operativo en este momento allá y bueno las imágenes el video tomado por uno de nuestros compañeros usted lo puede encontrar en la página de Facebook de la propia agencia ya sabe usted que Agencia Fronteriza de Noticias está presente en presente a través de Facebook y ahí podrá usted encontrar video tendremos más información en un momento más pero lo que es todavía más nuevo recién salido del horno es este dato importante mire ha fallecido en la Ciudad de México es esto desde hace un instante ha muerto Carlos Sotal Namur Carlos Sotal Namur fue un controversial comandante de la Policía Municipal en tiempos del alcalde Jesús González Reyes Controversial porque se vio involucrado en más de un asunto más de un escándalo se le vinculó en algún momento usted debe recordarlo se le vinculó con el narco se dijo que era sospechoso de tener relaciones e intereses con el narco y fue fue detenido si mal no recuerdo fue uno de los detenidos en aquel dichoso Tecatazo que ya ocurrió hace varios años cuando bueno siendo Secretario de Seguridad Pública Julián Leiza Ola Pérez fueron concentrados en la Academia de Policía por allá cerca de Tecate pues muchísimos mandos policíacos desarmados y de ahí llevados en autobús al aeropuerto y del aeropuerto bueno simplemente los pusieron fuera del alcance de todo cuerpo de seguridad baja californiano fuera del alcance de sus propios familiares en fin Carlos de tal Namur quien ya acusaba algunos problemas de salud de tipo cardíaco se llevó el susto de su vida según platicaría poco después cuando fue liberado y reinstalado en su trabajo porque el alcalde le dio el voto de confianza aparentemente libró ese incidente ese asunto pero su hijo en otro momento también estuvo vinculado al escándalo ligado al escándalo por haber tenido problemas con la justicia también hasta donde tenemos conocimiento Carlos total Namur estaba viviendo en la ciudad de México y recientemente sufrió un infarto y la secuela fue pues empujándolo hacia un estado de difícil difícil recuperación se fue complicando su cuadro y finalmente ha muerto Carlos total Namur hasta donde hemos podido saberlo hasta algunos momentos producto de complicaciones cardíacas así así de fácil se va uno Carlos Carlos la vio cerca más de alguna ocasión finalmente cumplió la cita con su destino no hay todavía mayor información se la vamos a ampliar en algún momento más de hecho la información todavía no está disponible en el portal de AFN le estoy adelantando lo que leerá usted en unos minutos más en el portal de agencia fronteriza y la confirmación pues del fallecimiento de este hombre Carlos total Namur un hombre como de unos 70 de estatura unos 75 ¿no? Barbado perrochino no tenemos a la mano la imagen de total Namur para compartírsela pues seguramente se la vamos a compartir con la información en un momento más en el portal de agencia fronteriza noticias descansen paz Carlos total Namur mire Hillary Clinton ha ganado en la isla de Guama es uno de los primeros resultados la isla de Guama es el primer territorio norteamericano en divulgar datos de la votación y la candidatura de Hillary Clinton pues se ha impuesto ahí en esta comunidad ganándole Donald Trump ese territorio que se encuentra ubicado por cierto ahí en el pacífico y que tiene además pues que le puedo decir 15 horas de adelanto ¿no? en comparación del horario de Washington pues ya contó sus 32 votitos ¿no? bueno 32 mil 71 votos depositados en las urnas pues pero le recuerdo que cada cada estado de la Unión Americana representa unos cuantos votos algunos este 10 20 50 ¿no? la demócrata Clinton recibió en 71.63% de los votos mientras que Donald Trump el republicano recibió el 24.16 esta isla apodada el lugar donde comienza el día de Estados Unidos pues tiene una significación simbólica porque mire ese territorio realmente no tiene representación en el sistema del colegio electoral y no aporta ni un solo voto para determinar los 538 compromisarios que deciden la presidencia pero pero los votantes de Guama que había sido un territorio español hasta entrando ya casi al siglo 1900 votaron en línea con el resto del país y han acertado y han decidido cuál es su su ánimo social su preferencia su simpatía así que ahí está el resultado la isla de Guama el primer territorio norteamericano en divulgar sus datos es cuestión de unas horas más para que comiencen a caer en cascada los datos que nos permitirán saber exactamente cómo van a quedar las cosas los estados más controversiales ya lo sabe usted son los que están en la puja son los que todo mundo tiene bajo la lupa y con reflectores para evitar que haya sombras y vacíos donde pueda caber una mano santa que haga trucos porque también allá también en San Juan hace aire también allá hay desconcianza por supuesto oiga Rosarito sigue dando de qué hablar en materia de inseguridad un hombre atacado a tiros lo matan en un bar de Rosarito un changarro llamado Sports Barla Escondida ahí en la zona centro de Rosarito anoche ya casi a medianoche por cierto caray no no hay más datos no hay mayores datos lo único cierto es pues que fue fue asesinado un hombre de 50 años se está identificado como Jesús Miguel Cortés Félix Jesús Miguel Cortés Félix lo mataron a tiros me insisto estamos regresando a los tiempos que ya habíamos superado qué pena y qué preocupante pues porque finalmente se está confirmando una tendencia del retorno a esa etapa y no nos va a gustar lo que vamos a ver en ese terreno por cierto oiga la Suprema Corte de los Estados Unidos mexicanos es decir nuestra corte ha estado muy ocupadita en las últimas horas porque se lo comento porque el tema de temas justamente el día de hoy tiene que ver con el proyecto de ley de réplica un proyecto que según muchos especialistas pretende amordazar a los medios de comunicación y censurar la expresión libre en este país y tiene un tufo autoritario este proyecto a decir de algunos especialistas que evidentemente se han opuesto al mismo los ministros estuvieron discutiendo este tema el día de hoy y pues mire todo parece indicar que le van a dar para atrás a este proyecto de resolución cuatro ministros se han pronunciado en contra del proyecto y se prevé pues un voto en contra totalmente el ministro Pérez Dayán autor del proyecto invitó en la sesión a los integrantes del pleno pues a aprobar en esencia la propuesta no obstante ministros como José Ramón Cosío Díaz se pronunció contra la eliminación de los requisitos de información falsa o inexacta para ejercer el derecho de réplica el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea consideró que eliminar los requisitos de información falsa o inexacta de la ley de réplica constituye una limitación excesiva a la libertad de expresión y al derecho a la información y Norma Lucía Piña Hernández dijo que la redacción de la ley del derecho de réplica pues es clara pero están agarrados del chongo en el pleno de la Suprema Corte y todo hace prever este resultado del fracaso del proyecto y que ha levantado pero ronchas serias y cuestionamientos severos y discusiones sobre todo amplias discusiones en tanto que podría estar en riesgo una libertad esencial para la sociedad mexicana son algunos de los planteamientos que han estado sobre la mesa en esto la corte avala la impugnación de la CNDH y partidos a la ley de réplica de hecho inició el análisis del proyecto que prevé que cualquiera que se sienta agraviado solicite el ejercicio de esa prerrogativa aun cuando se trate de información verdadera es decir si aquí decimos la verdad sobre un hecho determinado de todas maneras la persona que se sienta agraviada podrá tener el derecho de réplica estoy dando un ejemplo muy simple el gobernador puede sentirse agraviado por lo que hemos dicho aquí en torno a su ejercicio de gobierno y sus manejos y puede acogerse al beneficio de la ley de réplica y decir no le aunque no si cierto y que pero quiero venir quiero venir a ejercer el derecho a réplica a enmendarles la plana y a corregirles la página a ustedes los de agencia fronteriza noticias por ridículos bueno así pasa así pasa por cierto que ayer hablando del tema dije yo cuatro años me escuché escuché raro repasando la grabación del programa de ayer cuando decía que en cuatro años hemos visto a muchos gobernantes y hemos podido constatar y observar la lógica con la que se conducen desde el poder políticos de todos los colores y que hemos visto pasar en el ejercicio del poder pues a muchos alcaldes gobernadores funcionarios federales y de todos niveles colores y sabores en los últimos cuatro años en realidad era en los últimos en las últimas cuatro décadas pero pues un pequeño lapsus no es no es lo mismo cuatro años que cuarenta pues sí no lo es pero en esos términos está la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde hoy temprano iniciaron sesión por cierto qué tema este es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar mire todo lo lo acapara la elección norteamericana en los medios de comunicación electrónicos en televisión particularmente hay una cobertura extraordinaria todos los medios de comunicación en los Estados Unidos están atendiendo no sólo la demanda de información de sus propios ciudadanos sino la de el resto de los países del mundo interesados en saber cómo van a quedar las cosas porque de eso dependerá el futuro de su relación como nación con el gobierno norteamericano entonces bueno las celebridades se han volcado en las urnas sobre las urnas ya sabe que nunca han faltado las figuras las estrellas de Hollywood y muchas otras celebridades del mundo del espectáculo que se han sumado a las campañas a favor de uno o a favor de otro en esta campaña electoral las celebridades norteamericanas han tenido un rol muy destacado bueno hicieron causa común muchos artistas conocidos nomás para para decir que Donald Trump está loco de la cabeza y de remate y no le funciona la chompeta de plano que está operado el cerebro que está loco que es un payaso que tengo ganas de abofetear lo diría Robert De Niro ¿no? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? bueno spots de esta naturaleza han abundado en los últimos días y mire pues hasta nuestras estrellas mexicanas también han hecho su desfile y su aportación ahí déjeme decirle porque pues hasta Vicente Fernández se hizo presente en en el estado de Nevada en un evento de Hillary Clinton no pues ya puede usted imaginar la mexicanada en pleno en esa convención había Marechi por supuesto hasta Angélica María estaba ahí Angélica María Vicente Fernández y los Tigres del Norte llegaron a echarle porras a Hillary Clinton a darle de besos y Hillary Clinton se dejó querer y apapachar no a Vicente Fernández lo comía a besos ya se nota la edad de Vicente Fernández pero mire llegó a echarle su porra a Hillary Clinton hasta nuestros le digo nuestras celebridades mexicanas han hecho acto de presencia y han participado en este proceso electoral los más reconocidos han estado ahí atizándole y echándole porra sobre todo convocando a la mexicanada a la población hispanoparlante pero particularmente a la población mexicana de los Estados Unidos a que defina su voto a favor de Hillary Clinton en esta en esta elección y pues nuestros mexicanos no pueden ir a votar allá pero pero mire pues desde luego los de casa por supuesto ya han tenido una cobertura extraordinaria de parte de los medios de comunicación norteamericanos le le comparto algunos datos Taylor Swift ellos mismos mire se toman su foto en el momento de votar la comparten en Hathaway es otro de los otra de las figuras que ya fue a votar y se pone también su su botón definiéndose por uno de los candidatos y América Ferreira su esposo Eva Longoria la popular Eva Longoria dijo yo ya voté y y lo presume además desde luego Robert De Niro Neil Patrick Harris también y y todos compartiendo en las redes sociales su propio su selfie ¿no? para el face ¿no? o para o para el instagram que son los que usan allá las estrellas ¿no? o twitter ¿no? hombre esto es esto es todo un fenómeno que no veíamos hace mucho muchos años interesante el futuro de la relación bilateral está por definirse hoy en los eeuu y no es poca cosa entonces aquí en la frontera particularmente bueno no sabe la cantidad de gente que ha estado metida en el tema desde la mañana pendiente cancelaron todas sus actividades nomás para darle seguimiento me consta muchos conocidos personajes de la ciudad cancelaron toda actividad para concentrarse es más hasta se juntaron los los cuates los compas los amigos del sector empresarial gente de perfil alto para revisar ¿no? estar frente al televisor haga de cuenta que iban a ver un partido de fútbol no sé de los cholos o del del de la América vaya usted a saber o o de los no sé este de fútbol americano el Super Bowl o o la serie mundial de béisbol ¿no? el encuentro final de la serie mundial todos citados para reunirse en una casa con sus respectivas botanas a ver el la jornada electoral que cosas ¿eh? caramba tema de temas sin duda y desde luego precisamente por eso aquí en agencia fronteriza de noticias le vamos a a seguir informando sobre este sobre esta jornada comicial lo hemos estado haciendo desde temprana hora desde antes incluso compartiéndole algunos textos con información de contexto para que tenga más elementos de juicio un poco más de claridad en cuanto a los elementos que están a debate en cuanto al proceso electoral mismo la mecánica la guía una guía muy comprensiva muy sencilla para entender las elecciones norteamericanas de este año y el seguimiento pues de la jornada de votación desde temprana ahora con la presencia de doña Hillary Clinton ahí en Nueva York para emitir su voto porque pues allá le toca ¿no? allá acompañada de su esposo Bill Clinton ahí cerca de ahí en el condado de Weichester pues es una es una zona por cierto muy republicana pero ahí vota Hillary Clinton ¿no? qué cosas Donald Trump también él vive ahí tiene su bueno vive en varias partes pues pero tiene su condominio su edificiote ahí en en medio de Manhattan entonces también votan en Nueva York y pues están esperando que avance la jornada para emitir algunos comentarios y alguna declaración sobre todo cuando se produzca una definición la definición más importante han estado haciendo algunas declaraciones en el transcurso de la mañana en el proceso de ir a votar pero están todos ellos esperando finalmente la conclusión de la jornada ¿está usted pendiente? ¿no? nosotros también lo vamos a estar por cierto ya se nos acabó el tiempo oiga usted caramba que rápido solo nos nos resta el tiempo necesario para agradecer como siempre la gentileza de su compañía para esta producción esta edición de AFN Político y algo más que es justamente una producción de agencia fronteriza de noticias y de su directora nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés soy Enrique García y le invito a que los acompañe el día de mañana en una nueva edición mañana miércoles pásenlo a usted muy bien y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que si se lee ¡Gracias por ver el video!